Vos fuiste la fantasía de muchos hombres, con todo respeto, ¿eh? Y sí, claro. Sobre todo el señor López, ¿o no, Karin? Sí, en 1988 todos tuvieron fantasías con Katy Aliman gracias a las puertitas del señor López. Se adaptaba la historieta de Horacio Altuna y Carlos Trillo llevada al cine. Y el señor López era nada más y nada menos que Lorenzo Quinteros. Vamos a verlo. ¿López? Perdóname. No importa, no se preocupe. La machi. Le sirvo otro. ¿López? ¡Ay! ¿Otra vez? Bueno, me parece que vamos a dejar esto para otro momento. ¿Qué le parece? Vaya nomás, López. Ya va a haber otra oportunidad. Cómo llueve, ¿no? ¿Quiere que la...? Sí, por favor. ¿Hasta la esquina puede ser? ¿Cómo se llama? ¿Yo? Leticia. Y usted, López. Gracias, López. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué haces, López? ¡Ay, mi amor! Bueno, ahí vimos a Darío Ganadito otra vez, a Mirta Bunel. Claro, Mirta Bunel haciendo la mujer. Mirta que estaba divina. La película se mantuvo en el tiempo. ¿Vos sabés que yo tuve posibilidad de volver a verla en pantalla grande hace unos años atrás? Y la verdad es que me gustó más verla después que en el momento, viste, que todavía como... En general, yo soy muy crítica conmigo misma, entonces me cuesta mucho disfrutar mi trabajo. Pero en el tiempo ya esto era como otra persona. Y otra vida. Otra Katia. ¡Ah, mirá Katia! Era otra. No, no estaba tan mal. Claro. No estaba tan mal. Sí, así que sí, eso... Estuvo buena la película esa. ¿Y qué te hizo irte a Costa Rica? Te fuiste cuatro años, ¿no? ¿Vivir a Costa Rica? Porque la verdad es que yo siempre quise cumplir mis sueños. Y yo tenía el sueño de criar hijos con caballos, gallinas y... Pero hay más cerca, ¿eh? Te digo. En la... No, pero bueno, porque lo que pasa es que... Porque en ese momento, nuestra familia, el papá de los chicos es pintor, que es Diego Linares, ¿no? Sí. Y él pintaba y acá más o menos empezaba a vender en una... en la compañía ahí en... Bueno, él vendía, pero vendía más objetos que pintura. Y entonces yo tenía un amigo que estaba en Costa Rica que le iba a bárbaro, que era uno de los que había laburado también con nosotros en el Einstein, Guillermo Conte, que es un artista maravilloso también, y que se había ido a Costa Rica y que le iba a bárbaro. Ah, entonces fue una cuestión laboral también. Entonces yo dije, bueno, nos vamos a Costa Rica y de paso yo me tomo un break de... Porque la verdad que yo... Yo no me llevo muy bien con la fama. Me gusta más bien el bajo perfil. O sea, te gusta el trabajo, pero no lo que genera el trabajo. La experiencia le gusta a ella. Por eso. Ella quería aprender por experimentar. No, y... Pero hay que conllevar un precio que no tengo ganas de pagarlo. Sí, ni cuando estás muy en la candelera, ¿viste? Claro. Y a mí me pasaba eso en ese momento. Yo estaba, ¿viste? Surfeando la cresta de la ola. Ahí están los nenes. Sí, mis lindos hijos. Ya son señores ahora, por supuesto. Sí, claro, pero no importa. Para uno son siempre así. Y ese fue el motivo en realidad, porque tenía ganas de tomarme como un tiempo de reflexión y de cambiar. Y me fue maravilloso irme a Costa Rica. ¿Cumpliste tu sueño? Sí, porque vivíamos en una finca con toda la naturaleza y con todos los bichos que teníamos. Y yo hablaba, le decía a uno, ¡ay, pobre, pobre, Odín! Y venían todos, porque el pobre, pobre ya significaba algo. Perro, gato, caballo, gallina, gallo, todo venía. Era muy gracioso. Y la verdad es que me dediqué a escribir y a leer. Escribí mi primera novela, que no publiqué. ¿Por qué? Porque fue como también un experimento que hice. Es muy difícil escribir una novela. Sí. Y era como... ¿Pero la idea original era no publicarla o después de hacerla dijiste no, no la publico? No, no se fue dando. O sea, sí tenía idea de publicarla. Pero, porque yo tenía dos libros escritos antes, ¿no? Pero... Pero te gustó más la experiencia por ahí que después de decir... Sí, viste cuando vos decís, de sex symbol, como vos decís, la mujer que todo, viste... Y de golpe... Claro. Esa novela que no tenía nada que ver. ¿Entendés? Claro. De la gomería a María Kodama, no da. Era como un viaje... ¿La gomería? ¿Qué hablas? ¿De la almanaque? Sí, de la gomería. Sí, qué lindo, sí. Un sex symbol de la Argentina. Como la de... Como la de las puertitas. ¿La puertita? Sí, mi amor. Bueno, la gente a través del código QR... Ahora te decís el pudoroso. No, no, pudoroso no. Me causa gracia lo de la gomería. Se entendió perfecto. El almanaque de gomería. Sí, se entendió perfecto. De mi época, obvio. De la gomería. Bueno, vamos a ver la pregunta de la gente a través de nuestro código QR. A ver qué le pregunta Katia Alemán. Hola, Katia. Soy Paola. Y te quería preguntar si tuviste propuesta para trabajar afuera en TV o sí. ¿Tienes? Sí, he trabajado, trabajé en Brasil. Ah. Sí, trabajé en Brasil. Hicimos una película que aparte fue toda una... Fue una saga también esa película. Porque justo fue en la época donde... En esa época que había tantos problemas económicos en todos los países. Y entonces se cayó todo. Fue el año 86. ¿Y tuviste que hablar en portugués? Sí. ¿Sí? Hablaba en portugués. Aprendí a hablar bien portugués. Y bueno, pero no se terminó la película porque se cerró el Instituto de Cine, la Embrafilm de Brasil en esa época. Y después 10 años... No hubo más presupuesto. Sí. 10 años se cerró. O sea que el Brasil quedó casi sin cine. Y después se retomó, 20 años después, la película. Y empezamos de nuevo y yo fui y dije, bueno, vamos a volver a escribir todo, vamos a ver cómo hacemos. Porque la verdad, como era una historia de vida... Sí, podrían haber pasado los años que pasaron. Entonces, dijimos, bueno, vamos a hacer la verdad, pero después tampoco resultó del todo porque era muy complicada, ¿viste? Era muy costosa la película porque era de época. Y al final resultó en el documental de la película que no se pudo hacer. Que se llama, sí, Apais Dorada. Preciosa película de mi amigo Noilton Núñez, también ambientalista. O sea, todos nosotros, mis amigos de la juventud, todos terminamos con una misma línea de pensamiento. Estamos todos en esta comunidad de realmente trabajar para un mundo mejor y para poder... La aposta, ¿no? De qué es lo que le vamos a dar a las generaciones venideras con todo este lío que estamos haciendo con el planeta, ¿no? Sí, no es solo lo que le mostramos... No es solo lo que le vamos a dejar a los chicos, sino lo que le estamos mostrando ahora. Los chicos están viendo eso también. Sí, yo estoy trabajando mucho con muchos grupos ambientalistas. ¿Cómo es recrearte? ¿Cómo se llama? Reciclarte.com es la página de la Asociación Civil. Aparte de lo que es reciclar, ¿pero qué es? Reciclarte es el arte de reciclar las ideas. Por eso trabajamos mucho a través del arte para cuestionarnos sobre nuestras responsabilidades individuales y, por supuesto, también al respecto de todo lo que va sucediendo. Nosotros trabajamos mucho sobre el tema del plástico. Que ahora en este momento, bueno, está el problema de que está todo lleno de plástico. Que se lo están comiendo los peces y lo estamos respirando. Pero también hay otros problemas fundamentales que, por ejemplo, ahora que estamos todos tratando de unirnos en una lucha, que es por el agua, por los recursos agua, ¿no? Sí, sí. Que no se puede mal usar y que además el acceso al agua es importante y que la calidad del agua hay que protegerla. Y eso involucra a todas las producciones extractivistas que en este momento son justamente lo que se lleva adelante. Desgraciadamente, realmente yo quisiera decirle a los políticos, a la clase política entera, que, por favor, revean esto. Porque es un problema gravísimo para el futuro. Y no podemos seguir adelante con simplemente pensar que vamos a hacer minería, que vamos a hacer... Aparte, todo el mundo cree que porque abren la canilla de su casa, si es el agua potable le pasa a todos. No, pero lo que dice para explotar, la única manera de explotar los recursos es como implotándolo adentro de la tierra. Y entonces, para poder sacar petróleo, entonces... El fracking y todas esas cosas. El fracking, la minería, el extractivismo, que tiene que ver con sacar de la tierra. Y a nosotros no nos queda nada, nos quedan los pasivos ambientales o la tierra yerma, que es por el motivo por el cual hay tantas inundaciones, inclusive la sequía, por el tema del cambio ambiental. Bueno, ahora el Bolsón está sufriendo un incendio que tiene que ver con un, creo que con un descuido de un asado. Sí, sí, con un descuido. Pero entre la sequía y ese descuido la están pasando muy mal. No, y en Australia, y en Brasil, y en Estados Unidos, o sea, en Siberia, en África, nosotros Córdoba se incendió entera. Sí, un desastre. Sí, nosotros eso lo tomamos. Entonces, yo creo que es algo que realmente tenemos que tomar en cuenta. Yo creo que empieza por la responsabilidad individual también, ¿eh? No solo, o sea, por un lado está la parte política, el gobierno, los estados, pero también hay una cuestión individual de no regar las baldosas porque no van a crecer, que hay mucha gente que desperdice el agua como si fuera interminable. Pero volviendo a los afectos, si no por la naturaleza, si no por la gente, hay una persona que te quiere y te lo dice así. Ay, a ver. Mirá. Querida y admirada Katia, qué suerte que me convocaron a que te prepare este mensaje porque cada encuentro con vos ha sido siempre y sigue siendo, aunque sea de esta manera, como una fiesta. Una fiesta íntima de alegría, de humor, pero no solamente de tu humor, sino también de tus posturas políticas y frente al arte. Me encantan, me producen una energía que me gusta. Recuerdo aquellas noches en el Einstein, con Omar, con tu vieja, en Cemento. Tengo tantos recuerdos tan lindos con vos. Te quiero siempre, te mando un abrazo enorme y, bueno, seguimos participando, amiga. Te quiero. Ernesto, divino, Ernesto, Ernesto. Hicimos la gira juntos, esa que nos fuimos con la señorita de Tacno, que nos fuimos a Israel. Que me dejaron en el hotel y no me llevaron al Mar Muerto porque me había acostado tarde y no me fueron a despertar. ¡Oh! ¿Cómo no te lo llegaron al Mar Muerto? Dicen que flotas. Sí. No, me dejaron, no me fueron a... No, no me dieron vuelta a la puerta para despertar. Claro, no, por ahí te golpearon la puerta, pero no escuchaste. No escuchaste. No, sí, me desperté diez minutos después de que se habían ido. Nunca se lo perdonaré. Grabaron, grabé el mensaje. Ernesto. Grabé el mensaje. Aprovecho para decirte. Y a Juan Leirado, que eran los dos, que eran mis compinches. Porque con Ernesto y con Juan andábamos por todos lados en la gira. Menos al Mar Muerto. El resto era... Eso me quedó a cambio. Gracias, Ernesto. Que luego que lo que dijo como un chiste es algo que hoy vivimos todos, ¿no? El seguir participando. Que seguimos participando porque hoy sentimos que con todo esto de la pandemia algunos nos siguen participando. ¿Tuviste casos de coronavirus alrededor? ¿Así gente conocida, cercana? Sí, pero no les pasó nada. Digamos, fueron livianos. La pasaron bien. Sí. Bien, nunca. No, no, bueno, pero dentro de todo. Sí, pero dentro de todo, bueno, zafaron, no les quedaron secuelas. Fue, bueno, una gripe un poco virulenta, pero nada más que eso. ¿Vos te vas a vacunar? Mira, yo por el momento... Yo no me vacuno contra nada, nunca. Yo no tomo ni aspirina. Yo no soy de la alopatía, jamás. Sí, sí, sí. No tomo nada. Soy de homeopatía y de medicina alternativa y de autosolación. Entonces te vas a poner última en la cola. Sí. Última en la cola. No, no te preocupes, nos vamos a vacunar todos por vos. Entonces te vamos a cuidar nosotros. Bueno. Ahora tenemos otro mensaje. ¿Quién, quién, quién? Con Katia compartimos ocho mujeres, la casa de Bernarda Alba, derechas, alguna función de acaloradas también, largas temporadas en Mar del Plata, gira por todo el país. Y bueno, uno se conoce. Lo que yo he conocido de Katia tiene que ver con su entrega apasionada a causas muy nobles. Entonces defiende sus ideas a fondo, le pone el cuerpo. Tiene una parte de mujer sensual, artista respetada, una mujer muy imponente y muy bella. Y por otro lado muy niña. Todo el tiempo se ríe Katia. Carcajadas hasta en las fotos. Hacemos, por ejemplo, la foto para el afiche de una obra. Estamos todas sonriendo y se escucha. Y es Katia que es para una foto, no un video. Y ella se está riendo. ¿Cuál repos? ¿Por qué esa risa? Emilia, genia. Emilia es una actrizaza. Ahí tenemos el afiche donde estuvimos todas, en derecha, en Tanta Emilia. ¿Por qué esa risa que sale así? No sé, primero porque me gusta reírme, me sale natural, me río siempre. Y en las fotos, para que la risa sea... Más natural. Sí, porque si no te reís, quedás conmigo así. Entonces, es una cosa que aparte, yo me acuerdo cuando yo empecé a salir en las revistas y todo esto, cuando tenía 20 y pico de años, me sacaban y yo, ¿viste? Era como displicente con los fotógrafos, de tímida más bien, ¿no? Pero no me gustaba como poner cara de foto. Sí. Entonces, yo siempre estaba, me hacía la estúpida, como que la cámara no me importa y yo estoy en cualquiera y la cámara me sacaba. Y salía un monstruo. Claro. Claro, porque te sacan de cualquier manera, en cualquier gesto. Y ahí dijiste, por algo hacen cara. Entonces yo dije, niet, esto no va más. Niet. A reírse, a reírse. Yo dije, listo, ¿con qué gano yo? Con la sonrisa. Claro. La gente ama mi sonrisa. A la gente le encanta cuando me río porque es como que se sienten como, ah, les da alegría. Hay esperanza. Les da alegría. Entonces, creo que también parte un poco por eso, me fui acostumbrando a reírme mucho. Y bueno, y además porque me sale naturalmente, siempre me río. Sí, sí, no es una risa forzada que decir. Sí, sí, me río, me río. Me causa gracia. La vida me causa gracia porque la vida es un chiste. Yo digo lo mismo. Sí, claro. Hay que tomársela en serio, pero no es de verdad. Todo una gran tira. Te agradecemos mucho, Katia, por haber venido. Gracias a ustedes, chicos. Sí, divinamente. Ya pasó. No, por las dudas, ya pasó. No, sí, yo estoy encantada y muchas gracias por invitarme, muchas gracias por hacer todo este trabajo de buscar tantos archivos y cosas y de preguntarme cosas sobre la vida y de darme un espacio como para hablar de cosas que realmente me importan, ¿no? Y sí, es algo que uno debe un poco, ¿no? Sí, sí, cuando uno te pasa. Ser responsable, ser responsable.